Mi vida no es más que una hora pasajera Mi vida no es sin un solo día que escapa Tú lo sabes mi Dios, para amarte en la tierra No tengo más que hoy No tengo más que hoy No tengo más que hoy Te amo Jesús, mi alma que suspira Por un día que descansa Señor Reina en mi corazón, dame tu sonrisa Ya que puedo morir Ya que puedo morir Ya que puedo morir Divino corazón, olvida lo que pasa Ya no temo a los miedos, ya nunca más Oh Jesús, dame un lugar en tu corazón Ya que puedo morir Ya que puedo morir Ya que puedo morir Pan vivo, pan del cielo Divina Eucaristía, oh sagrado misterio que amor ha producido Habita en mi corazón, Jesús mi blanca hostia Ya que puedo morir, ya que puedo morir Ya que puedo morir Virgen Inmaculada, eres mi dulce estrella Quien me da Jesús y me une a Él Madre déjame descansar en tu manto Ya que puedo morir 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 Gracias.